Oye, vamos con otra historia bien fuerte, pero que bueno, está dando un giro, que es la historia de Frida Sofía, quien frenó denuncia contra su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso. Pues aquí tenemos también a alguien... Ahí sí no hay reconciliación. No, aquí no hay reconciliación, pero hay un cansancio por parte de Frida, ¿no? O sea, Frida está cansada de este proceso que inició, pero que parece que no tuvo... Lo que pasa es que aquí... A ver, vamos a ser justos también, porque luego siempre se dice, ay, no es que las leyes, es que los... No, yo creo que aquí hay una cosa que no han dicho y que creo que hay que poner atención. La distancia. O sea, Frida Sofía vive en Estados Unidos y nunca vino a México realmente a hacer todo el papeleo. Intentó hacerlo desde allá, pero debe ser muy complicado hacerlo desde allá. O sea, debe ser mucho más burocrático y tardadísimo, ¿no? Porque si acá es tardado, cuando vas tú directamente a los juzgados, imagínate hacerlo a través de los consulados. No, y también lo que dice Frida es que le aconsejaron que viniera ella misma. Yo creo que ella puede venir. Antes no podía por su estatus migratorio. Pero que le dio miedo, que le dio miedo que algo le iba a pasar acá o le iban a hacer algo. Y tiene razón. Bueno, ya una vez le pasó algo, por algo se fue de México, ¿no? Sí. Sí, y aparte sabe que su abuelo no es como el más tranquilo que digamos. Que la demanda, las autoridades de México no pelaron la demanda que ella hizo. Esto lo viene diciendo Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Que para ella ya quedó sanado y aquella fotografía de la Frida chiquita aterrorizada por Enrique Guzmán es lo que quería que el mundo supiera y que quiere estar en paz. O sea, para que entendamos lo que ha dicho Frida Sofía a través de Gustavo, es que ella quiere paz. Ella no quiere meterse en este proceso. Ella sí lo que deseaba es que el mundo supiera lo que le había sucedido, ¿no? Ya que ella quería que el mundo supiera que el ídolo de los sesentas del rock and roll en México, su abuelo, había hecho cosas desde su punto de vista y desde su historia y desde su perspectiva y de sus recuerdos, había hecho algo terrible. Eso es lo que Frida quería. Y lo logró porque además fue, desde mi punto de vista, el escándalo más fuerte del 2021, ¿no? Es el escándalo más fuerte, ¿no? No hubo algo que opacara esto. Aquí estamos viendo esa imagen de ella con Gustavo Adolfo y después al siguiente día la imagen de Enrique Guzmán devastado con Pati Chapoy, ¿no? Los dos devastados en las pantallas. Esto es único y yo esperaría que fuera irrepetible, pero pues desafortunadamente no creo que sea irrepetible, pero se da poco afortunadamente también de ver a una nieta y a ver a su abuelo enfrentados ante los medios de comunicación, ¿no? O sea, esto quebró por completo a la familia Pinal Guzmán. Esto realmente hizo que todo se dividiera, ¿no? Pero ella quería hablar, ella necesitaba hablar y lo logró, ¿no? Y eso es lo mejor. Sí, nada más que yo sí creo que le faltó el siguiente paso. Hubiera sentado un precedente para todas las mujeres que no tengan miedo a seguir hasta el final. Pues sí, sí, no siguió, no fue hasta las últimas consecuencias, como se dice esta famosa frase, ¿no? Y lo está frenando por querer su paz, ¿no? Que también esto pasó con las de Coco, ¿no? Las denunciantes que dijeron, quiero mi paz, estoy afectadísima, ya me están dando ataques de ansiedad, ya no puedo continuar. También ella frenó por paz, ¿no? Pues sí, tampoco sabemos cómo está su situación en el momento. Pero lo que sí es que ella descartó totalmente una reconciliación, bueno, con Enrique Guzmán ni se diga, pero con Alejandra Guzmán también. También no la está contemplando. Ya ves que Alejandra ha estado dando entrevistas y ha dicho que ella quiere, que le está haciendo canciones, que quiere comunicarse con ella, bla, bla, bla. Pero lo principal no lo hace creerle. Pero además hay una cosa, o sea, también siento, y hay que también verlo desde este lado, creo que es una estrategia, es una estrategia de Alejandra, porque Alejandra también salió afectada en esto, también hubo un manchón ahí, y ella de alguna manera quiere borrar esa mancha, ¿no? Esa mancha de... porque también hay muchísima gente que le crea Frida y entonces cuestionan a Alejandra por qué se puso del otro lado, ¿no? Entonces al tener esta mancha como imagen pública, ella quiere borrarla, ¿no? Por eso es que dice eso. Todos salieron afectados ahí. Todos. Es de las historias en las que decimos aquí en el programa, todos han perdido, ¿no? Todos perdieron. Perdieron a la relación que tenían, que a lo mejor no era la más sana, pero tampoco era rota, no estaba rota, no estaba completamente perdida, ¿no? Pero en el camino parece que ahora hay cosas que ya están perdidas. Sí. Entonces, Enrique Guzmán perdió su salud, también hay que decirlo, y parte de su... o sea, se habla de problemas de salud fuertes a raíz de eso, ¿no? Y se habla de que ya no llenaba shows, y una cuestión económica también que fue perdiendo. O sea, todos perdieron. Nadie ganó. Y yo creo que Enrique ha perdido también una tranquilidad hasta cierto punto de decir qué va a pasar si esto se llega a más, ¿no? Si esto llega a las últimas consecuencias. Bueno, pues ahorita le están dando un respiro. Pues sí. Bueno, Enrique Guzmán quiere sanar su conciencia, dice Carlos, pero pues no ha hecho nada el señor. Bueno, ¿qué sabes de Alejandro? Ok, ok, ok. Bueno, seguimos. Tenemos encuesta, queremos likes, tenemos encuestas. ¿Crees que Maxine Woodside y Ana María Alvarado volverán a ser amigas? 95% dice no, jamás. 5% dice que si más de 1.200 votos. Muchas gracias. Hay gente que nos dice en los comentarios que es una encuesta absurda, porque dan por sentado. Pues yo les diría no, y les voy a decir por qué y les voy a poner el ejemplo más claro. Hace muchos años Pepi y yo, Patti, se enfrentaron mediáticamente hablando muy fuerte, ¿no? Ella lo calificó como una chacha, que se había ido como una chacha, ¿no? Y además en ese momento empezó a hacerle competencia directa aventaneando. Yo recuerdo durante varios años que Origel hablaba mal de Patti, y Patti hablaba mal de Origel, y hoy se llevan bien. Bien, entonces, ¿quién sabe? Bueno, últimamente ya otra vez como que hubo rosecillos. Ah, sí, con Pedrito. Con Pedro. Con Pedrito. Con Pedro principalmente. No sé con Patti cómo esté la situación. No la menciono. Al rato le hablo a Patti a preguntar. Sí, sí, sí.